¡Aaaaaaah! La muñeca me ha dicho algo al oído. Ya sabía yo que no tenemos que haber traído la muñeca. ¡Está abajo! Pero... ¿Compañero? ¡Papá! ¡Papá! ¿Cuánto falta? Un momentito, hijo. Nos hemos perdido, creo. Tranquilo. ¡Ay, mía! ¡Tito, dile algo! Es que tu padre no se aclara con el GPS. Un momento. Creo que es por aquí. ¿Será esta casa? ¡Opa! ¡Está hecho un pocho polvo esto! A ver... A ver... Bajaos un momento. ¿Estás seguro de que es aquí? Mmm... La descripción era parecida. No me gusta, ¿eh? Estoy destrozado. La verdad que la veo muy deteriorada la casa. No la recuerda así en el anuncio. Está muy oscura, ¿eh? No, no me gusta. Pero la ventana no me gusta lo que veo. Vale, vamos a ver. De igual modo vamos a intentar entrar. No vaya a ser que sea esta y... ¡Uy! ¿Qué hay ahí? ¡Eso es sangre! ¡Eso es sangre! ¡Eso es sangre! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Sangre! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Qué? ¿Habéis oído eso? Pero... ¡Viene de adentro! ¡Una niña! ¡Ha parecido oído una niña! ¿Y aquí dentro? Un momento. ¡Rápido! ¡Saca la palanca de la parte de atrás del coche! ¡Del baletero! ¡Rápido! Vámonos. ¡Vamon! 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 Intenta abrir la... ...las maderas estas. A ver... Vamos a sacarnos de aquí. ¡Vamon! 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 Prometo que he escuchado algo adentro. ¡Vamon! 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 ¿Espera una interna? Sí. Siempre llevo una encima. ¡Oh Dios! ¡Dios! ¡Cuidado eh! Yo tengo mucha miedo. La casa está abandonada O eso parece Está vacía, no hay nada Sótano ¿Habéis oído eso? Viene de arriba, viene de arriba, creo, ¿eh? Vamos, vamos Tú detrás de mí Viene de arriba, sí, viene de arriba, de aquí De aquí, aquí justo lo escuché Dios, hay uno de sangre, mira, mira, mira el suelo Mira el suelo Dios, es verdad Intentemos, un momento, déjame la palanca ¿Cómo? Vale Hay que abrir aquí, hay que abrir aquí, viene de arriba ¿Seguro? Vamos, vamos, date prisa ¡Ay, Dios, ay, Dios! De aquí, de aquí, de aquí, de aquí, viene ¡Eh! Mirad, es un desván ¿Lo habéis visto? Sí, sí, sí ¡Dávate aquí, detrás de mí, por si acaso, niño! Hay rastros de sangre aquí Dios Tengo mucho miedo Un momento, me propadea la linterna ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Pero! ¡Ahí algo ahí! ¡Ahí algo ahí, cuidado! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, 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 sí ¿Eh? Aquí, aquí, contá aquí conmigo Ah, mirad Ahora, ahora voy a ver si funciona Es una muñeca ¿Qué es la muñeca? ¡Mirad, una muñeca! A ver ¿A veis? ¿Me la puedo llamar? Creo que me gusta, ¿eh? ¿Te gusta esta muñeca? Es una muñeca de esas que hablan Es una muñeca ventriloquia Me vendrá bien, así tengo un poco de compañía Y ya no tengo tanto miedo Pero, ¿te gustan las muñecas? ¿Desde cuándo? Bueno, pues, desde siempre Pero si es que está un poco así ¿Te quieres llevar eso de verdad? ¡Pero que me la quiero llevar, Leche! ¿Pero para dónde te la quieres llevar? Si ya estamos aquí, ya nos vamos a... Pero es que es muy rara esta casa O me la llevo O le encuentro al Tito lo que hiciste No, no, te la puedes llevar Te la puedes llevar, pero... Vale ¿Qué hizo? No, no, no No hice nada, Tito, nada, nada Simplemente, pues, cosas para casa ¿Cómo? Bueno, ya veremos, ¿eh? Un momento, me está llamando ¿Qué ha pasado? Me está llamando, me está llamando ¿El agente inmobiliario? ¿Sí? Hola, buenas tardes, señor Fischel Sí, soy yo ¡Mírame! Me habla el agente inmobiliario Llevo media hora esperándolo Y nada que se aparece ¿Estamos aquí? Oh, un momento, no Creo que nos hemos perdido Estamos en otra casa ¿Se han perdido? Sí Pues mire, ya le envió la ubicación Ah, vale, muy bien Sí, muchas gracias Nada, llegamos en nada Listo, lo espero Maldita sea Esta no es la casa Ya tengo la ubicación Vámonos de aquí, venga Rápido Listo, cógeme la muñeca, por favor Que pesa mucho Siempre tengo que llevar yo la muñeca Gracias A lo que me faltaba ya Aquí es, aquí es, chicos El vecindario Míralo ahí Esto ya Cabe la cosa Es la casita, ¿eh? Esto sí que es una buena casa Voy a aparcar aquí ¡Apá, juegas a aparcarlo! ¡Perfecto! ¡Abajo, chicos! ¡Vamos! ¡Ese la gente, sí! ¡Ese, vamos! Me suena de la foto del WhatsApp Buenas Hola Hombre, señor Creo que se ha tomado su tiempo para llegar aquí Sí, en realidad nos hemos perdido Pero bueno, ya estamos aquí Pues bueno, mire Ha llegado justo a tiempo Ya está a punto de tomar otro cliente que estaba interesado en la casa Así que venga No, no Ya le dije que era nuestra Ya le dije que era nuestra Enséguenoslo un poquito, por favor A ver si es como las fotos Claro que sí Mejor que en las fotos ¡Esto sí! Allá 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 Qué bonito Qué bonito Te voy a mostrar el cuarto de arriba Y las partes de arriba Los cuartos de arriba Ajá Uh Adelante, señora Abra la puerta y mírate lo que hay allá Uah, qué bien Mira, está la habitación del niño Oye, niño, mira tu habitación A ver, a ver, quita, quita Mira, te gusta Como pósters y todo ¿Eh? Me gusta Qué guapo Una habitación disponible para cada uno Mira, esta es la habitación de un gamer Aquí vamos a ponerte el ordenador Y esta ¡Ah, la mía, 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 la mía Esta es la mía, no Sabes que yo pago más parte de alquiler que tú Así que esta va a ser la mía Pero Esto no es justo, eh Bueno, pues nada Señor Nos quedamos con ella 100% Excelente Bueno, entonces síganme abajo para completar la documentación Bueno, señores Nada más dicho o disfruten su nuevo hogar. Que tenga un buen día. ¡Buen día! ¡Adiós! ¡Adiós, bajo! ¡Nuestra nueva casa! ¡Bien! ¡Eh, tiene sótano! ¡Mira, tiene sótano! ¡Tiene sótano también! ¿Lo habéis visto? A ver... ¡No lo ha enseñado el tío! ¡Ah, qué bueno! Tenemos aquí espacio para guardar muchas cosas, mira. Y para habitación de invitados también. ¡Vale, chicos! ¡Rápido! Vamos a guardar el coche y vamos a sacar todas las maletas y colocarlo todo. ¡Ahí, Moby! ¡Vamos, papá! ¡Tira, tira, tira! ¡Hasta ahí! ¡Perfecto! ¡Venga, rápido, chicos! ¡Bueno! ¡Sacámoslo todo! ¡Vamos! ¡Ricas, estas son putas de ese! ¡Que te vas a atragantar, niño! ¡Tómete el tío! ¡No! 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 Por cierto, ¿es necesario tener a la muñeca aquí sentada comiendo con nosotros? Papá, le has caído muy bien. Mira cómo te mira. Ya veo, ya. Me está dando hasta un poco de miedo. ¡No! ¡Qué mal rollo de muñeca! Pero bueno, como el niño se le ha encaprichado... Sí, sí, sí. Pues bueno, aquí está. ¡Ay, madre mía! Es que encima... Bueno, ha sido hora de irse para la cama. Que mañana es tu primer día de cole. ¿Ya a dormir? ¿Claro? Yo quiero ver la televisión con mi amiga. Son las 12 de la noche, así que... Yo quiero ver la tele con mi amiga, papá. ¡Díselo, tito! Tienes que ponerte a dormir. Que mañana es tu primer día y tienes que estar despejado. Te voy a la cama. Tito, súbame a mi amiga, por favor. ¡Súbame a mi amiga! Sí, sí. Luego te la llevo, va. Muñeca esta. ¡Venga! ¡Prepárate ya y a dormir! Esto lo he dicho. Vale. A ver. Toma, te traigo la muñeca. Pósela ahí enfrente, venga, para que lo cuide. Ahí enfrente del cajón. Cuidado. Me voy a poner aquí. Vale. ¿Ahí está bien? Sí, aquí mismo. Venga, ¿vaís a descansar? Venga, chiquetajo. Buenas noches. Buenas noches. ¡Hala! Venga. Recogemos un poquito lo de abajo y nos vamos nosotros también a dormir, que ha sido un día muy largo y las mudanzas cansan mucho. Estoy cansadito ya. Bueno. Recógete un poco mientras veo la tele, anda. Venga, va. Venga, va. Ya no durmió el tío en el sofá. Me voy a dormir. ¿Qué ha sido eso? ¿Papá? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, niño? La muñeca me ha dicho algo al oído. ¿Qué? ¿Qué? La muñeca me ha hablado, papá. Me ha susurrado. ¿Pero qué dices? ¿Qué son estos gritos? ¿Qué son estos escándalos, chicos? El niño. Ya sabía yo que no teníamos que haber traído la muñeca. Dice que le habla la muñeca. Está loco. ¿Cómo te va a hablar la muñeca, ni yo? ¿Qué? Vamos a ver, anda, ven aquí. Vení para acá. Anda. Ven para acá. Ay, Dios. Pero si está igual que la hemos dejado. No se ha movido en un pelo. No, no. Me ha dicho que... 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 que el tito va a morir. ¿Qué? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué qué? Es que no quiere decirlo. Venga, anda. Dejate de tonterías. Dale una pastillita de esas, anda, para que duerme un poco mejor. Y anda, tómate una de estas, chico. Ah, venga. Toma. ¡Hala! Y a dormir, venga. Son imaginaciones tuyas. Imaginaciones. Prohibido jugar una semana a los videojuegos. Venga. Castigao. Para que no te imagines cosas. ¡Hala! Venga. A dormir. Buenas noches, ma. Pero ¿por qué no me habéis avisado de que me he quedado solo dormido en el sofá? ¿Por qué no me habéis despertado? ¿Que me duele el cuello? Hombre, para no molestarte. Anda, tira para la habitación, baja. Venga. Buenas noches. Bueno, vamos a estrenar la cabita. Ahí. ¡Opa! Y a dormir. Maldito niño. ¡Ay! ¡Papá! ¿Qué? ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Papá! ¿Qué suena esto más dao? ¡He visto! ¡He visto la muñeca con un cuchillo! ¡Para otra vez! ¡Sí! ¡Mira, no está! ¡Mira, mira! ¿Qué? Bueno, ¿qué le pasa ahora al niño? ¡Que dice que ha visto la muñeca con un cuchillo! ¿Cómo va a estar la muñeca con un cuchillo? ¡Castigao un mes sin videoconsola! ¡Mira! ¡Que no está la habitación! A ver, quita. ¿Dónde está? ¡Quita el medio! A ver. ¡Pasa, pasa! Pero... ¿Dónde está la muñeca? Está... A ver... Está... Está abajo. Pero... ¿Pero por qué has bajado la muñeca para abajo? ¡Que no la bajó! ¡Yo he caído sola! ¿Para qué me dejas ahí, manchado? Pero... Mira, de aquí. Está aquí. La verdad es que aquí el niño. Dice que un cuchillo. ¿Pero dónde está el cuchillo? ¿Por qué inventas? No invento, papá. Es verdad. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que ya me has cansado tú, la muñeca y todo. Y la muñeca se va para la basura. ¡No! Para el contenedor. ¿Que no? ¡No! Ábreme la puerta. Por favor. Venga, vamos. Porque ya... Ya estoy harto de la muñeca y de uno y de otro. Y la muñeca se va para el contenedor. Y ya está. Ahí se queda. Y ahora vas a dormir tranquilito. ¿Entendido? Vale. Venga. A tu cama. Y no quiero ir más a hablar de nada de esto, ¿eh? Qué imaginación tiene el niño, ¿eh? Madre mía. Dice que un cuchillo. Un cuchillo, dice. De tanto jugar y tanta tontería del móvil. Ay. Que nos vuelve tontos las videoconsolas. Vuelve. Venga, a ver si podemos dormir esta vez. Ay. Dios mío. Hasta mañana. Venga, hasta mañana. Buenas noches. ¡Aaah! 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 ¡Gracias! 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 Ay... ¡Ay, dios! ¡Que bien he dormido! Ay, el niño no me ha despertado más veces Que vecindario más tranquilo La verdad que... En esta nueva casa creo que vamos a dormir Muy bien Y a descansar todo... ¿Cómo? ¿Sangre? ¿Qué? ¿Juanito? ¿Qué? ¿Juanito? ¿Qué haces aquí? Te lo hemos tirado en el contenedor ¿Y mi hijo? ¡Ay Dios! ¡Y toda esta sangre! ¡Despierta! ¡Rápido! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Despierta rápido! ¿Qué pasa? ¡Mira qué ha pasado! ¡El niño! ¿Qué pasa con el niño? ¡Sangre! Por todos lados ¡Y no está! ¡Y la muñeca está aquí! ¿Qué está aquí la muñeca? ¿Qué clase de broma es esta? ¡Yo! ¡La sangre! ¡Sigue hacia abajo! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Dios! ¡Corre! ¡Pero! ¡La puerta está abierta! ¡Cuidate prisa! ¡Vamos a buscarlo! ¡Pero! ¿Qué ha pasado? ¡La sangre! ¡Sigue hacia allá! ¡Hace el contenedor! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡No! 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 ¡Estás bien! ¡Quietos! 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 ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Arriba las manos! ¡Pero por arriba! ¡Manos arriba! ¿De qué? ¿Por qué? Quedan ustedes detenidos. Nos han llamado a los vecinos que ha habido mucho jaleo esta noche aquí. Y hay un cadáver aquí. Así que detenidos quedan. ¡Pero si es mi hijo! ¡Es mi hijo! ¡Mi sobrino! Y bueno, esto ya se lo contaron ustedes al juez. ¡Venga, para el coche! ¿Pero por qué? ¡Escúchenos! Pero, pero... ¡Escúchenos, por favor! ¡Escúchenos atentamente! ¡Dejenos antes! ¡Mostrarnos! ¡Miren, miren! ¡Arriba! ¡Hala! ¡Ha sido lo muñeco! ¡Juanito tenía razón! ¡Ha sido la muñeca! ¡El compañero! Pues revisa la casa de arriba abajo. Yo mientras tanto me he quedado en el vehículo. ¡Vale! ¡Dios mío! ¡No! ¡Dios mío! ¡Ay, no! ¡Ay, qué desgracia! ¡Ay, adiós! ¡Jefe, ¿qué te pasa? ¡Qué desgracia! ¡Perfecto! ¡Eh, jefe! Aquí hay nada, ¿eh? De acuerdo. Venga para aquí. Típico homicidio familiar. Voy a llamar a los forenses que levanten el cadáver y nos vamos aquí. ¡Date prisa que el juez no va a esperar todavía! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¿Compañero? ¡Se lo dije! ¡Ha habido ese grito! ¡Ha sucedido! Voy a tener que ir a ver. ¡Es la muñeca! ¡El niño tenía razón! ¡Es la muñeca! ¡Dios! ¡Cómo puede ser que mi compañero haya caído! ¡¿Qué habéis hecho?! ¡Escúchame! Esto es algo muy importante. Es... Es algo del otro mundo. ¡Es la muñeca! ¡La muñeca ha cobrado vida! Y está acabando con todos. ¡Cibérenos, por favor, rápido! Tenemos que ayudarle. Hay que acabar con ella. Tenemos armas. ¿Vienen alguna cosa para ayudarme? Tenemos armas en la parte de abajo, sí. ¡Y venenos! ¡Rápido! Os voy a tener bien vigilados. ¡Bajen del vehículo! ¡Rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Al sótano! ¡Al sótano! ¡Vamos! Tenemos ahí la armería. ¡Rápido! ¡Oh, Dios! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Rápido, rápido! ¡Por aquí, por aquí! ¡Baja, baja, rápido! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Aquí! ¡Armaos, rápido! ¡Ya estoy! ¡Vamos! ¡Estamos listos! ¡Vamos! ¡Maldita muñeca! ¡Del demonio! ¿Dónde estás? ¡Encontrarla! ¿Dónde está la maldita muñeca? ¡Vamos arriba, arriba! ¡Cuidado con cuidado! ¡Ahí está! ¡Estamos muy mal! ¡Adiós! 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 ¡Al aire libre! ¡Al aire libre! ¡Tenemos hueco para correr! ¡Sin parar! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido de arriba! ¡Se ha ido de arriba! ¡Ha desaparecido! ¿Dónde está? Voy a revisar la parte izquierda de la casa ¡Revisadlo todo! Aquí, a ver... ¿Quién está? ¡Por aquí, rápido! ¡Ha disparado el policía! ¡Por aquí abajo, chicos! ¡La puerta trasera! ¿Has visto algo? He visto algo que se movía por dentro de la casa, sí ¿Dónde? ¡Es muy rápida! Aquí dentro, no he querido entrar por si acaso, pero hay que tener las hojas bien abiertas No veo nada ¡Esta es la maldita muñeca! ¡Vamos, vamos! ¡Disparad! ¡Dispara, dispara, dispara, dispara! ¡Vamos! ¡Disparad! ¡No! ¡Ha matado el policía! ¡Corre, corre, corre! ¡Dios, Dios mío! ¡El todo es perdido! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, hermano, corre! ¡Rápido! ¡Tiene que haber algo más potente para poder matarla! ¡Muy abajo! ¡Hay que buscar algo! ¿Dónde está? ¿Dónde está la arma? ¡Aquí está! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Lo tengo! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Eso es mejor! ¡Eso es buena! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Muera, ha volado! ¡Dios! ¡Aaah! 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 ¡Espala! ¡Fuera! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Como! ¡Creo que lo hemos hecho! ¡Muñeca! ¡Maldita muñeca! ¡Dios! ¡Está muerta! ¡Eso parece, sí! ¡No! Dios mío, nuestro niño! ¡Nuestro niño! ¡Vamos! ¡Nuestro niño! ¡Dios, no! ¡Vamos! ¡Un momento! ¡Pero! ¡Pero! ¿Dónde está? ¡El niño! ¿Dónde está el niño? ¡Aaah! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Aaah! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué? ¡Noooo! Por cierto, déjame invitarte a mi nuevo canal de vlogs y de comida y de viajes y absolutamente todo. Si quieres verme en la vida real, ¿cómo es mi vida? Puedes verla en este canal. Corvus Style. Búscalo y suscríbete porque hoy mismo subiré el primer vídeo del canal.